El frente frío número 24 causó lluvias y bajas temperaturas, principalmente en el oriente y el sureste del país. El cofre de Perote y el pico de Orizaba mostraron su primera nevada del año, producto de las bajas temperaturas que se han generalizado en el país. Otras zonas que registraron el descenso temperaturas fueron Tabasco, Campeche y Quintana Roo, además del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En el noroeste del país, siguen las heladas. De acuerdo al reporte del noticiero En Punto, en el norte de Sinaloa más de mil hectáreas de maíz sufrieron daños, por lo cual algunos agricultores optaron por quemar llantas para generar calor. El frente frío 25 entrará por Sonora y Baja California, por lo que se mantendrá el descenso de temperatura en la zona noroeste de México. ¡Gracias!